Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenides a Código Ultravioleta, un espacio de comunicación para todas y todes. Me da mucho gusto saludarles una vez más en esta transmisión que se sintoniza a través de TVWAP y nuestras plataformas digitales. En esta ocasión platicaremos sobre los perfiles crimino-victimales. El comportamiento del agresor en México es posiblemente influenciado por algunos factores en común, por lo que es importante analizar el origen de la violencia de género en la sociedad mexicana y los efectos contemporáneos que ésta ha tenido en la comunidad. El INEGI ha medido a nivel nacional un total de mujeres en un rango de 15 años y más con un 70.1% que han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por un agresor a lo largo de su vida. Expertas en el tema aseguran que existen varios rasgos o características que podrían ayudar a identificar a un agresor. Esta perfilación criminal es de mucha ayuda porque apoya a las autoridades policiales a una evaluación psicológica del sospechoso y proporciona estrategias y sugerencias que pueden utilizarse en el proceso de entrevistas dentro de la etapa de investigación. Para garantizar el desarrollo, bienestar y seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas, es necesario una correcta actuación con perspectiva de género, que blinda a la víctima y busque todo el peso de la ley para el agresor. Hoy en el programa contamos con la compañía de dos expertas, la doctora Loida Jodínez Martínez, quien es doctora en Ciencias Forenses, Seguridad Pública y Política Criminal. Ella cuenta con una amplia experiencia en peritaje en materia de criminología y victimología con perspectiva de género, además de contar con participación en el área de criminología en Ceresos, capacitadora docente en Sedena y coordinadora de laboratorio de criminología en la Facultad de Derecho de la UAB. También nos complace presentarles a Ana Carla. Ella es la maestra en victimología, cuenta con una amplia experiencia en su área, además de ser docente en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura en Ciencias Forenses en el área de victimología, perfiles criminovictimales y programas de prevención y atención a agresores y víctimas. Hola maestra Laida, hola maestra, ¿cómo están Carla? Mucho gusto, muchas gracias por volverme a invitar al programa, muy contenta y bueno también de venir acompañada en esta ocasión. Muchísimas gracias, para mí es un gusto compartir el espacio. Pues sean bienvenidas, vamos a platicar de algo súper interesante, este perfil criminovictimal, y pues para comenzar a abordar el tema, sería necesario entender, ¿qué se considera el agresor? ¿Cómo consideramos el agresor? Bueno, si me lo permiten, para que las personas puedan entender un poquito qué es lo que nosotros hacemos en el área de criminología y victimología, por toda esta introducción que nos compartes. La criminología, así como la victimología, son ciencias que van a estudiar a las personas desde un enfoque biopsico-sociocultural. Incluso hoy en día hablamos de un enfoque político también, porque nuestra actuación en la sociedad también tiene un papel importante, el cómo vestimos, a dónde vamos, qué tipo de lugares visitamos. Entonces, nosotros estudiamos a las personas desde ese enfoque biológico-psicológico y sociocultural e incluso político. Entonces, cuando hablamos de agresor y de perfiles de agresores, en este caso principalmente en el tema de violencia de género, pues tenemos que identificar esos diferentes factores, que pueden ir desde una parte meramente biológica, pero nos queda claro que esta dinámica de violencia de género tiene mucho factor social, mucho factor político incluso. Entonces, creo que para empezar sí es importante identificar eso, que vamos haciendo como ese escáner en la persona de los diferentes factores que favorecen una conducta violenta. ¿Cómo consideramos el perfil del agresor? La maestra Loida nos menciona sobre algunos factores políticos, sociales. ¿Esos factores políticos cómo son? Los factores políticos los podemos ver desde la parte de las leyes, la protección hacia ciertos grupos, en este caso hacia las mujeres, incluso desde la parte de la estructura. Ahora, por ejemplo, se ha pedido que nuestra Cámara de Senadores, de Diputados, sea un 50-50, para buscar muchísimo mayor equidad, pero en la parte política vemos la parte de las leyes, la parte de los reglamentos, de la protección, la investigación de los procesos de justicia, y retomándolo de la parte social también, bueno, podemos ver factores microsociales, macrosociales también, por ejemplo, en el agresor que haya sido víctima de violencia desde pequeño, el tipo de crianza que tuvo, y ya macros, por ejemplo, que esté en, nosotros lo denominamos como subculturas, algún grupo quizá como, algo grande podría ser narcotráfico, pero incluso estas pandillas que se encargan, bueno, como lo comentábamos, de atacar a las mujeres, no necesariamente tienen que ver con narcotráfico o robos, sino más bien es atacar a la mujer, entonces ya en los macros vemos esta parte más como grande, entonces, bueno, y los factores biológicos, quizá algún tipo de hormonas o alguna parte del cerebro, y la parte psicológica que también es muy importante para retroalimentar, bueno, podemos ver instintos, manejo de emociones, cómo lidian con el estrés, cómo lidian con todo esto, son elementos que consideramos a la hora de realizar o analizar un agresor, que nos permite tener una esfera biopsicosocial mucho más completa. Nos mencionas una parte muy interesante de los agresores, que si bien están distribuidos en diferentes rasgos, narcotráfico que sabemos que en el país existe una gran cantidad de gente que está involucrada en el narcotráfico, en su mayoría hombres que agreden a mujeres, pero pues también el historial de la persona que es considerado agresor, también influye mucho Maestra Loida sobre su crianza, sobre lo que él vio, lo que él se alimentó en redes sociales, lo que veía, sobre lo que influía en su entorno familiar, por ejemplo, o incluso sustancias. Sí. Regularmente cuando nosotros hacemos este estudio o este perfil, nos damos cuenta que la mayoría de ellos traen una historia de vida con una gran cantidad de violencias, desde muy jóvenes, desde muy pequeños, hay una dinámica familiar con violencia, hay agresiones físicas, hay agresiones sexuales, tanto para ellos como para las personas que están a su alrededor, incluso vienen de una dinámica familiar ya con ciertos roles marcados, que han hecho a lo largo de la historia, lo sabemos, esta jerarquía de poder de hombres y mujeres, entonces ya vienen con un aprendizaje familiar, un aprendizaje social, y ahora con los medios de comunicación, con el internet, con lo que consumimos a través de todos estos medios digitales, se fortalece ese aprendizaje social y cultural, ¿no? Si bien es cierto que puede haber factores meramente biológicos o psicológicos, como nosotros le llamamos, como puede ser el temperamento, la capacidad de demora, el manejo de emociones, sumando el aprendizaje social familiar de una dinámica de violencia que tenemos, pues obviamente vamos a tener los factores en conjunto que me van a generar una conducta agresiva, una conducta violenta. Es importante señalar aquí que las personas no nacemos violentos por naturaleza, aprendemos a ser violentos, ¿y cómo aprendemos a ser violentos? Pues a partir del aprendizaje, somos seres cognitivo-conductuales que aprendemos y lo repetimos, es como un factor común que los agresores hoy adultos tienen estos antecedentes de violencia muy marcados desde edades tempranas, sumándole otras cuestiones, no todos, pero pueden ser factores que se pueden sumar, pandillerismo, consumo de sustancias tóxicas, falta de acceso a ciertos recursos económicos, de salud educacional, que es un caldo de cultivo para conductas delictivas y obviamente darle este enfoque de violencia de género. Sí, claro, muchas personas o muchos hombres que son considerados agresores seguramente tienen un perfil. Ahora que ya definimos qué es un agresor, ¿hay algún perfil característico de ellos? Si bien muchos nos comentan de que en el noviazgo si es celoso, tiene una probabilidad en cierto índice de que esta persona avance a golpearte o a manipulación o a difusión de imágenes íntimas o cualquiera de las violencias que nos hacen a nosotras las mujeres. Hay un perfil en los agresores, un perfil predominante, ¿cómo podemos identificar ahora un agresor? Que sea celoso, que no sepa dominar sus emociones, que tenga algún tipo de manipulación. Maestra Loida, ¿cómo nos podría definir un perfil? El perfil del agresor, bueno, para, digo, de manera general, muchos de ellos son, primero que nada, son carismáticos, ¿sí? Tienen un carisma superficial porque al final lo que está haciendo el agresor es seleccionar a la víctima y obviamente acaparar a la víctima, ¿no? Obviamente si alguien llega dándote un golpe de primer momento, pues no vas a querer estar con la persona, ¿no? Es una manipulación que ellos manejan al principio, son carismáticos superficiales, son encantadores superficiales y obviamente son perfectos para seleccionar a la víctima. Muchas de nosotros hemos estado en relaciones de violencia mínimas o en situaciones mayores y la realidad es que digo, cada persona o cada individuo tiene un historial de vida y pareciera que ellos identifican las necesidades de sus víctimas, ¿no? Y a partir de esta necesidad es como pueden envolver a la víctima y van a ir paso a paso. Obviamente eso depende de cada agresor, hay agresores que van a salir este perfil de agresión, muy probablemente de manera muy rápida. Claro. Pero hay otros que no, ¿no? Es que estuve de novia tres años con él y jamás me agredió y ahora que estamos casados, todos los días me golpea. Entonces, si bien es cierto que van a tener modus operandi diferentes, pero las características son esas, ¿no? Son encantadores superficiales, son manipuladores, son controladores, son mentirosos, juegan con la psique de la víctima, ¿no? Es que lo hago por tu bien, es que te vigilo porque yo te cuido, ¿no? Y aparte, vemos las necesidades que tenemos todas las personas, no solamente las víctimas potenciales y obviamente el agresor identifica esas necesidades que pueden ser económicas, que pueden ser sexuales, que pueden ser sentimentales y de ahí se va a enganchar el agresor, ¿no? Este, y obviamente esto, esto que mencionas de la violencia, que puede ir desde malas palabras, malos tratos, ignorar a la persona y que va a ir escalonando, ¿no? Y tenemos incluso el violentómetro. Claro. Pero no siempre, no siempre va paso a paso, esa es la realidad, ¿no? De repente pudiéramos tener un agresor que empieza con violencias mínimas y de un momento a otro llega la violencia máxima. Entonces, no necesariamente vamos a ir como paso a pasito. Por eso es muy importante que desde las primeras señales de alerta, pues podamos acudir a pedir ayuda para poder salir de esa relación, ¿no? De violencia o identificar a los agresores, que no solamente están en la pareja, están en el ámbito laboral, en la escuela, en la comunidad, ¿no? Sin duda, maestra Carla, como bien nos menciona, la maestra Loida, podemos identificar ciertas características de los agresores, ¿no? Celosos, manipuladores y todo eso, pero también hay muchos agresores que como bien nos comentaba, ¿no? Lo hemos visto en noticias, ¿no? Es que le preguntan a los vecinos, a su familia, a las personas cercanas o de su trabajo, no, es que era una muy buena persona, era muy buen trabajador, era muy bueno lo que hacía, nunca nos hubiéramos imaginado esto, incluso compartía fotos con su familia, muy feliz, cuidaba a las mascotas, etc., ¿no? Muchas veces esos agresores, como bien nos comentaba, son manipuladores y de alguna manera pasiva no muestran su verdadera cara que es la agresividad y la violencia de género. También hay mucho egocentrismo, narcisismo en estos agresores. Claro, lo que ellos buscan precisamente es que todo se enfoque a ellos, exactamente, de hecho esta manipulación que hacen con la víctima es para que todo gire en torno, toda la vida de la víctima, y que la víctima sienta que sus necesidades solamente son cubiertas por esta persona. Ok. Entonces, también en esta manipulación de hacerte sentir mal, ¿no? Porque tú ya le dijiste esto no me gustó, me hiciste sentir así, y entonces ellos en esta parte de manipulación, todo vuelve a girar en torno a ellos, ¿no? La parte de concentrismo de, bueno, solo pienso en mí, solo pienso en mis necesidades, tú no te das cuenta, tú no entiendes. Y también esta parte ya cuando hay un proceso donde la víctima ya está, está en este proceso de dependencia emocional, empiezan estas amenazas, ¿no? de que si no me voy, si no te dejo, y peor aún, Nadie te va a creer como yo, nadie, y empieza todo esto como de ve, ¿no? Ve quién soy yo, ve lo que te ofrezco, ve que eres tú, ¿no? Y esta parte del narcisismo de levantarse, pseudo-narcisismo porque obviamente viene precisamente de una, de una construcción de personalidad donde se sienten débiles y están en esta búsqueda de poder precisamente las personas que identifican como vulnerables. No, sin duda es una gran construcción social del agresor y sobre todo que hay un modus operandi que se puede identificar pero si una violencia a veces no es escalón, nadie puede brincar a la máxima que es el feminicidio. ¿Cuál es el debido tratamiento a la víctima? En caso de que alguien sea víctima de un agresor, ¿cuál es el debido tratamiento? Ustedes están en la materia de victimología, tienen demasiada experiencia con trato de atención a víctimas, ¿cuál es el debido proceso a las víctimas? Porque vemos muchas veces una cadena de errores en donde falta la perspectiva de género. ¿Cómo ve ese debido proceso a la víctima, maestra Leida? Bueno, hablando de ámbito jurídico, ese tratamiento o ese seguimiento tenemos que enfocarlo como en diferentes áreas. Primero, la atención jurídica inmediata que necesita cualquier, en este caso cualquier mujer que está sufriendo de violencia, debe ser una atención jurídica inmediata por las instituciones que participan en ese proceso de sistema de justicia, desde mi policía, sistemas de salud, ambulatorios, hospitales y demás. Es muy importante, a mí que me gusta capacitar en esta área y que trabajo más esta área policial, es muy importante capacitar a nuestros primeros contactos porque nosotros les llamamos así primer contacto con la víctima que tenga esa perspectiva de género porque si no mi policía va a llegar y la va a cuestionar y no le va a creer y mejor vengo otro día y se trata de atender inmediatamente a la víctima o a las víctimas. Obviamente después viene todo un proceso jurídico, la atención del Ministerio Público, la asesoría jurídica, el debido proceso, la investigación, la participación de peritos en el proceso de investigación, dar este perfil de que tengo una persona que está sufriendo de violencia y ha tenido estas consecuencias, medidas de protección, híjole, es que hablar del sistema de justicia y es muy amplio, pero es la parte jurídica y por otro lado va a ser la atención psicosocial que yo le voy a dar a mi usuaria porque nosotros ya no le llamamos víctima a mi usuaria o a mis usuarios cuando son niños o niñas porque también es importante, no basta la parte jurídica de decir, a ver, vamos a investigar y castigar, ¿qué estoy haciendo con esta persona para que rompa los patrones de violencia y no vuelva a ser víctima de una situación similar? De repente escuchamos el discurso es que ya perdonó a la pareja, ya regresó con él, ¿para qué la atendemos? ¿para qué vamos? Bueno, ¿pero qué está haciendo el Estado para darle esta atención y que la persona entiende el proceso de victimización y se le pueda dar esa atención para romper esa asimilación de la violencia, por así decirlo, ¿no? Que no vuelva a caer en una dinámica de violencia. Entonces, son dos partes, la parte jurídica y la parte psicosocial, ¿no? En ese tratamiento. En ese tratamiento y también, pues, ese acompañamiento psicológico a la víctima que, como bien nos comenta la doctora Laida, desde que llega la patrulla, los policías, ellos tienen que tener la perspectiva de género y el contar lo que te sucedió no es fácil, el relatarlo una y otra vez y otra vez y muchas veces no es que la víctima se está contradiciendo, ya cambió la historia, pero es que está pasando por un momento, por un trance psicológico en donde a veces para esta persona es difícil contarlo porque incluso hay neblinas, cosas que no recuerda porque recibió un golpe, por el impacto emocional. También debe haber mucho apoyo en la parte psicológica y reforzarlo para las mujeres que son víctimas de violencia. Sí, por supuesto, por supuesto, la parte psicológica ayuda en varios elementos uno de ellos obviamente es el entender lo que está sucediendo, lo que te acaba de pasar, manejar este impacto al momento de convertirte en víctima hay una desorganización porque no sabes qué hacer, cómo reaccionar, qué hago, qué digo y también la parte psicológica apoya mucho en este elemento de sentirse culpable, sentirse responsable que por desgracia es algo muy presente, la sociedad, la familia, los amigos, ahora con las redes sociales, siempre está esta culpa, entonces, un elemento también importantísimo es ayudar a la víctima a que pueda entender que ni es responsable ni es culpable y que al contrario, si aquí se tendría que poner el reflector en una persona, tendría que ser en el agresor, no en la víctima, entonces la parte psicológica cumple un elemento muy importante, también por ejemplo identificar si hay algún elemento en los hábitos de la víctima, cambios de sueño, de alimentación, sus relaciones interpersonales, eso también, la verdad es que el tratamiento victimal es muy largo, muy complejo y tiene muchas aristas y sobre todo una de las cosas que a mi parecer y que hemos comentado que estamos mucho de acuerdo es que hay todavía mucho señalamiento por parte de la sociedad, siempre cuando hay un delito el cuestionamiento siempre es ¿por qué la víctima no se cuidó? ¿por qué hizo esto? ¿por qué? pero nadie cuestiona al agresor, tú ves en las redes sociales y todo el mundo cuestionando a la víctima y nadie es este como entrar en conciencia de aquí el único culpable es el agresor es un camino bastante largo y por eso hablamos de este acompañamiento victimal por parte de los profesionistas y por parte también obviamente de su familia, personas de confianza, amigos, amigas, que es esencial para la red de apoyo exactamente y este este acompañamiento llega a estar por ¿cómo cuánto tiempo una víctima de violencia en este caso familiar de pareja puede tener este acompañamiento hasta qué periodo se llega a extender el apoyo psicoemocional? bueno, si hablamos en tiempos jurídicos tendríamos que aterrizar cada uno de los momentos de investigación desde la primera etapa a la segunda etapa de investigación y qué tipo de medidas de protección se le dan a las víctimas a las usuarias muchas medidas de protección llegan a durar hasta tres meses pero estábamos hablando de medidas de protección pero repito es un ámbito jurídico sin embargo hay instituciones públicas privadas organizaciones que van a dar un acompañamiento psicosocial a las usuarias sin límite de tiempo esa es la realidad porque no todas las personas van a tener las mismas necesidades probablemente yo puedo salir porque tengo más recursos más redes de apoyo y puedo salir adelante de esta situación más rápidamente y más fácilmente que probablemente otra compañera entonces creo que aquí sí es importante y yo sé que el marco jurídico es importante pero que también tenemos organizaciones o instituciones privadas que nos pueden dar ese acompañamiento sin límite de tiempo porque la realidad yo no puedo decirte no, en seis meses esta usuaria ya va a evitar todo proceso de victimización es imposible ojalá fuera tan rápido y tan sencillo pero yo creo que cada una cada mujer tiene su propio tiempo y sus propios recursos para salir adelante he trabajado con mujeres que llevan 20, 30 años de un proceso de victimización y siguen con esa necesidad de red de apoyo y es válido la violencia te va a marcar de por vida los diferentes tipos de violencia entonces creo que ese acompañamiento es muy individualizado y que cada mujer tendrá sus propias necesidades sus propios recursos y que no debería haber límite de tiempo incluso yo puedo darme de alta por así decirlo y si en seis meses necesito regresar con ese acompañamiento sororo puedo hacerlo sin necesidad de volver a pasar por otro proceso de violencia entonces creo que eso es lo bonito de la parte victimológica porque nos evitamos tiempos formalidades esta parte jurídica necesaria pero hacemos estos espacios de acompañamiento entre mujeres y que sobre todo un acompañamiento amoroso que siempre es muy necesario para las víctimas pues bueno muchas gracias por participar el día de hoy por esta red que se hace para las mujeres y pues sobre todo un tema tan interesante que es el perfil crimino-víctimológico y pues no sé si tengamos algún comentario final pues bueno primero que nada si ustedes identifican alguna señal de alerta entre ustedes su familia su pareja o incluso con sus amistades si es importante que no lo dejen pasar creo que hoy por hoy hay más información hay más instituciones a las que podemos acudir y no dejar pasar esas primeras señales de violencia estamos creo que las redes de apoyo están cada vez más cerca de nosotros y es importante acudir en esas situaciones de riesgo y sobre todo maestra Carla este acompañamiento de muchos profesionales que está ayudando y apoyando a muchas mujeres si, si, si y esa es como la parte a la que quiero también como finalizar a veces nosotros no nos damos cuenta nosotros como mujeres no nos damos cuenta de el cambio que podemos hacer cuando tenemos una conocida que está pasando por un proceso entonces hacer esta conciencia muchas veces la víctima no lo que necesita es que lo escuches claro es este espacio seguro donde sé que me vas a escuchar y sé que me vas a abrazar y eso me ayuda al proceso entonces pues la invitación siempre es de nosotras como mujeres apoyarnos cuidarnos abrazarnos y entender que somos una red muy grande una red muy grande y sobre todo pues muchas gracias hoy es 8 de marzo conmemoración por el día internacional de la mujer únete para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones alza la voz y recuerda que a 11 mujeres les arrebatan la vida todos los días en México más del 70% de todas las mexicanas han vivido violencia sexual acoso violencia psicológica laboral picaria familiar estética obstétrica digital institucional mediática y violencia ácida todas las marchas se realizan por y para las mujeres niñas adolescentes víctimas sobrevivientes y mujeres diversas esto es código ultravioleta sintonizanos en el 18.1 de TV abierta o en el 118 de media cable síguenos en facebook instagram y twitter como tv web o si lo prefieres en nuestro canal digital radioitv.ua.mx gracias por el privilegio de tu tiempo nos vemos hasta la próxima